Pero yo tampoco quiero un partido que sea obsecuente al gobierno, sino que sea de ayuda, de militancia y de observación, de deliberación. Necesitamos del partido, de la organización, de la formación, pero por sobre todas las cosas, compañeros, necesitamos de la militancia activa en todo, en cada uno de los barrios, a los que no tenemos que perdernos. Y sobre todo quienes tenemos responsabilidad, no nos olvidemos que nos debemos a la gente, que cuando no nos votan, nos votan para algo, no para burguesarnos. Y yo les pido que me digan si en algún momento empezamos a cambiar, porque tenemos ese compromiso asumido. Y cuando camino por las calles del Chaco, por los parajes o por el campo, quiero seguir mirándole de frente a todos y cada uno de los chaqueños y a los compañeros, porque vamos a levantar siempre la bandera de nuestro movimiento. Y hoy tenemos las cooperativas, estamos todos ansiosos en la definición nacional de qué va a pasar con las cooperativas. El mayor proceso de desarrollo e inclusión en la provincia del Chaco se dio en un sistema de cooperativas. Cerca de 10.000 personas se han incluido, han construido sus viviendas, han trabajado por su barrio, han cambiado como personas, se volvieron a sentir personas. Y hoy eso está en riesgo y son las cosas que tenemos que defender, porque hace a lo que yo decía al comienzo, hace a la vida esencial de cada una de las familias, para que pueda ir a la escuela, a sus chicos, se pueda vestir, pueda comprarse una moto, un auto si es necesario, y poder vivir a lo que hace y lo que buscamos, que es la alegría, la felicidad. Si no encontramos y no somos capaces de marcar el camino o acompañar, seguramente no tiene sentido que estemos acá. Y creo, compañeras, creo que todos somos valiosos, todos somos valiosos, todos tienen algo para aportar, todos tenemos algo para hacer, y seguramente yo soy el que más responsabilidad tengo porque estoy al frente de la provincia. Y me hago cargo, pero también le pido que me ayuden, que nos acompañen, y que juntos, como alguna vez nos hizo...